Desde 1920, en todos los pueblos y ciudades de Gran Bretaña, se celebra el 11 de noviembre el Remembrance Day, el Día del Recuerdo o también conocido como Día de la Amapola, la flor que lo simboliza. Un día donde se rinde homenaje a todos los caídos en las guerras. Este emotivo acto está organizado por los veteranos de la Real Legión Británica y a través de este colectivo también se brinda ayuda a las familias afectadas por los conflictos. Este es el símbolo de la organización y claro, ellos preparan para venderlas en octubre y tienen un mes para caudar donaciones. Tenemos muchos miembros y ellos ayudan a estar preparados para el servicio. Ellos traen sus amigos. Me dicen a las personas a las que conocen, a las que murieron en la guerra. Hay más y más que atiendan este día muy especial. Y traigan, a lo mejor traen amigos, familiares, aunque no tienen que ser británicos, que pueden ser españoles también. Hasta los españoles nos están dando donaciones ahora. En nuestro municipio, este Día de Conmemoración se celebra con la presencia de un buen número de ciudadanos británicos de la zona. Y como cada año, los representantes municipales también acompañaron a la comunidad británica en este acto celebrado en la Capilla de San Isidro. Es un acto muy solemne, muy simbólico, muy del recuerdo, porque realmente este acto lo que hace recordar a todos los fallecidos en la Primera Guerra Mundial y en la sucesiva, y es un acto también de recuerdo hacia sus familiares y demás. Nosotros participamos todos los años en este acto, porque además se recuerda no solo a los fallecidos en la Guerra Mundial, sino a todos, también a los españoles, a los últimos que estuvieron en la Guerra de Irán, es decir, es un día para el recuerdo de todas aquellas personas que dieron su vida por su país, por defender unos ideales, por defender unas ideas y por defender un pueblo.